Esta canción va dedicada para todas las mares del mundo de tus hijas. Sobre todo para la mía. Para la nieta. Quiero cantar una copa con todos mis cinco sentidos A la madre de mi alma por lo mucho que ha sufrido Y yo le voy a poner un peretán Y llevarla después a los altares Y adorarla y poderla verla Como una viejita a mi madre Porque siempre estuvo trabajando Sin descanso ya contábamos y días Y que nunca faltase de nada Y sacan adelante a tu familia Y antes de querer a tus mares Recuerda cuando andabas conmigo en la cama y te hacía un reír Cuántas nociones de agonía Gracias por ver el video